Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Kingdom of Famer, Lurreconi, mi nombre es Atox Y bueno, en el último video mayormente hicimos cosas de las coli arcanas, creo Creo, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo, no os voy a mentir Vale, tengo mucha caca que... Que limpiar, iba a decir, que aprovechar, vale, así que voy a hacerlo ahora Y voy a mirar, porque conseguimos... Sé que dije que iba a copiar... Bueno, no lo dije, os di la opción de que me dijera ahí que preferíais que usara sin mazo o unas espadas FAE Y... pero claro, quería esperar Vale, no he conseguido las hojas, así que no pasa nada Digo, quería esperar a ver si conseguía... He conseguido muchas cosas ahí, guay, eh, pero bueno Eso, quería esperar a ver si conseguía lo otro, ya me entendéis Voy a ver si tengo algo para vender Obviamente armas ya no, no 20 de daño, prefiero el 20 de daño todo el día Aunque regeneración de salud, mola, eh Lo de trabajo sabio no Esto lo puedo guardar Esto lo puedo guardar Esto lo puedo guardar Han ido de lado de esto Esto también... Al final de la escolia arcana nos dan uno, eh Mejor, así que no pasa nada Eh... consumables... Esto por aquí Y aquí esto ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, las piedras estas Estas piedras no sirven de nada, ya lo sabéis Y esto... este vino, pues... Se va a quedar aquí Desgraciadamente, porque... No sé si habrá otra misión o algo para ello Pero bueno Vale, no tengo muchas cosas que vender Pero mira, ya que estoy aquí Eh... Perfecto Vale, ehm... Bueno, como iba yo diciendo Que dije que me iba a pillar un mazo Pero si... Pero cuando consiguiera ya uno de... Prismático No prismático de... Ya sabéis Sino prismático De... Del mineral prismático O... O lo que sea Vale Porque ahora mismo Aunque ahora mismo La de esto se está quedando un poco corta No os voy a mentir Las... Las dagas Mira que salieron buenas las dagas Pero se están quedando cortas No quiero... ¿Dónde dicen? No quiero cambiar... Eh... Por aquí... No quiero cambiar todavía Vaya Vale Calla ¿Qué tal? Ya, ya No sé por qué... ¡Joder! No me gusta eso de que se use el mismo... Es la falta de costumbre Pero no me gusta que se use el mismo botón Para correr Que para hablar Con la gente Págale para que libere tu destino No tiene mucho sentido A ver Entiendo Sí y no O sea, porque Teniendo en cuenta que nuestro personaje No tiene destino Tiene sentido El poder rehacer al personaje Porque... Porque... Porque puede ser lo que tú quieras ¿No? Eso... Hasta ahí Todo bien Pero No tiene sentido Porque Estamos hablando de una habilidad Súper... Súper... ¿Sabéis, no? Súper... O sea Una habilidad única en el mundo Y por eso Y... Y no tiene sentido Que un tío Que se dedica a leer el futuro Y poco más Como un tejedor del destino Pueda hacer algo así Vale Y ya está Para allá Sí Creo que no queda mucho con esto ¿No? Vamos a ponerlo Al lado Al lado ¿Eh? 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 ¿Pollo? ¿Es por aquí? Ah, que hay una barrera Vale, vale, vale Vale Perfecto Acosentos del artisabio Esto seguro que... Toda esta cosa de las colearcanas Seguro que a más de uno suena Parece un momentito Que me estoy limpiando Las gafas Porque... Es conveniente Limpiarse las gafas De vez en cuando A ver Sabéis Sobre todo Si quieres leer Las cosas que dice La gente Ah Sí, 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 sí ¡Oh! El archimago está muerto O el archisabio Perdón ¿Eh? El complejo grifo Bla, bla, bla Porque vacío dentro del complejo patrón Lo que le hizo justo encima De la cabeza del hombre tendió Dejalo en paz ¿Puedo hacer algo más? No Bueno, vamos a hacer esto Porque total Es que no podemos hacer otra cosa ¿Vale? Hola No Muy bien Voy a bloquear Al completar Situ ¿Eh? Anda ¿Qué pasa, hombre? Ubal Kaledus Perfecto ¿Eran todos preceptores? ¿Qué maldición? También Sí ¿Qué maldición? Hombre, claro, por favor, ¿eh? Unos sobrados tiempos Cuando sea libre, ¿quién? Está presente en su hechizo Lo voy a hacer Perfecto Venga, ¿ahora qué? Muy bien, deshaz la posesión No hay nada, ¿no? Estamos en la mente del mago Vámonos Técnicamente Aún así vamos a Por lo visto vamos a ¿Cómo se dice? A robar un cofre Ah, disipar, disipar La comienza la posesión Perfecto Disipado está, llave del manto y comienza la posesión Perfecto No sé yo si hace falta que Hola, ¿qué tal? No Ah Tío, es que eso es lo malo de estos bichos Joder Que cualquier ataque que te hacen Se regenera en la vida Además, todas, ¿eh? O casi todas No Tu puta casa ¡No! Muérete, muérete No, no, no Ven, ven, ven Tío, venga No está, coño A ver, y aquí tenemos El legado cambia de manos Ya del tutelaje Ok Y oro y cosas Saqueando la mente del archimago ¿Cómo no? ¿Qué tal? Eh No 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 Ah No 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 Ah La había protegido Pero bueno Si tú insistes en que no Ah Un broquel Claro que sí Saquemos esqueletos Porque tiene estas cosas Porque hay una gente jugando aquí a las cartas Muerta Ah, el talento del humano Ok Vale Pues necesitamos Encontrar algo Obviamente Podría leer los textos y tal Pero ya sabéis, ¿no? O sea, vamos a hacer esto ligerito, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, mago? Ambición Uh-huh Sí, sí, sí ¿No lo entiendes, hijo? Fue tu iniciativa que me liberó, la magia del spell no podía encontrar tu potencial y así se hizo el mayor poder que esta mujer nunca ha conocido Todo lo que harás es atacar a la determinación de este hombre Hay tantas frutas que explotar ¿Ves todas las partes de él que ignoró? No te vayas Porque hay varios Y ya está ¿Para qué molestarse en atacar a los demás, verdad? Vale, la ambición destruida Con la llave adecuada, vale, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Que tenemos que abrir varias de estos Vale, uy, perdón No estoy grabando de noche, estoy grabando de día Pero quizá por eso es el problema Que siempre tengo sueño Creo que esos objetos que hay por ahí son opcionales, ¿eh? Por eso no... Que se puede coger después Obviamente Vale, y si... Esta gente no tenían... No tenían de esto, ¿no? Que no vale la pena Es que... Me puse las dagas Me puse las dagas en... Ok Es uno de los motivos por los que me puse las dagas Fue por el tema del sigilo, ¿no? Diciendo Ya que me puede hacer un arma competente Aprovecho Y que pueda usarla en sigilo Hostia, que me muero Ah, señores Joder Que me muero otra vez Bueno, ya estoy usando las pociones grandes Tío Pero mira la vida que le he quitado Nada Nada le he quitado de vida Usa el rayo contra un tío que invoca el rayo Nada, hombre Tío Pues nada Sí, que debería de tener pociones para estos momentos A ver Espero que me dé tiempo No Joder Que no me va a dar tiempo, ¿eh? Ni a uno solo, ¿eh? Bueno, me cargo a este, tío Encima no me sale el 100%, tío Madre mía Joder 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 con los colegas, ¿eh? Y esto no es, vamos Peor que los otros Hombre Hombre, mira, por lo menos Algo me he recuperado Un extraño tutelaje Llave izquierda Ok Y aquí tenemos otro Que será El otro de la ambición Esto será la envidia O algo así, seguro Indiferencia peor ¿Qué coño está pasando por ahí? ¿Qué coño está pasando por ahí? Ajá Ajá Ah Ah, ah Ah, ah Pero estáis viendo A ver, estáis viendo el daño que me hacen, ¿no? Que son Niskaru Que no son Pero es que los otros bichos están demasiado rotos, tío Los epic nuevos Estáis viendo el daño que me hacen ¿Qué dice? Venga, esperad Vamos a parar el combate De una forma muy lógica Para Para A ver si era por eso ¿Que hacía menos daño? No creo, ¿no? Señores, ya, ¿eh? Mira Si es que se han coordinado, copón Se han coordinado para atacarme de forma que no podía De forma que no podía hacer nada A ver A ver No me han protegido No la coño ya ¿Para o qué? Estaban rotas Pero rotas del todo, tío Ahora que Avisar Dime que antes te tengo que matar a ti Pensaba que eras un poco Indiferente, ¿sabéis? Ya ves tú, tío No tenía nada de vida Ojo de la llama Oh Guantes prismáticos Eso mola un montón 17 de fuego Resistencia al fuego Y salud Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Y ahora con una de las llaves que hemos conseguido No sé cuál Podemos abrir el cofre que estaba en el otro lado, ¿eh? La llave del talento, puede ser No lo sé, pero bueno Que podemos volver directamente con el archisabio Y ya está Pero vamos a pillar el cofre O los cofres Que no Uno, no, no No falta Aquí Equívalo, esquívalo, esquívalo Pasa de él, pasa de él Solo uno, ¿no? Creo que sí Arriba El de arriba No, arriba me deja otro A ver La llave de la llama Muy bien Y nos vamos por aquí Este puente tan bonito, místico Así que solo usan dos veces Aquí Y en el otro lado La llama salvaje No sé para qué he cogido A ver Vamos a echarle Nada, un visto ha sido muy rápido Vale, con esto A ver Esto no sé para qué sirve Vale, pero esto ya lo he visto, ¿eh? Ha muerto Vaya hombre Es un poco Enterrarse un poco de la historia del archimago Vale Que no Que de hecho es basura todo, ¿vale? Que no son ni Muy bien O sea que al final ¿Para qué es esto? Pues no hay más cofres, ¿no? No Puede que al conseguir las llaves Me sirva de algo ahora Bueno, pues no hay más cofres, ¿no? Bueno, la 기억ación Me dijo la valentía o la disciplina Valentía Cinco daño elemental, capacidades de magia, vale Gracias Me da de vuelta Algo me dice que no, eh, no sé Pero bueno No sé Me da eso de que el malo muera así tan Hablo con el archimago No está aquí ¿Debe salir ya o? Sí, oh, cofres y cosas Un montón de duendes Un montón de duendes mascotas Porque el archimago no tiene nada mejor que hacer Que criar duendes Mira esto Esto es muy bueno Niños, a comer Está bueno ¿Dónde va esto? ¿Por qué no? Y esto también Una pila de caca de duendes Siempre mola Niños A comer Venga, pollazos para todos Más pollazos Venga No salen más Qué bien Cómo me comen Qué bien me comen ¿Te imaginas que hay dos o tres duendes muertos Y un pollo ahí Con toda la carma de la leche Diciendo Hay una herrería y todo Qué bien Bueno, ya Aquí vamos a volver No os preocupéis Algunos ya lo sabréis Otros no Pero vamos Como dije antes Esto es muy parecido a Skyrim El desenlace más bien Ya está Spoiler Hombre, ¿qué pensabais que iba a pasar? ¿Que me iba a casar con el archisabio? No Obviamente ¿Vale? Precios invierten la vida mercantil Comprarás más barato y venderás más caro Bien Lo que yo quería ¿Para dónde tengo que ir? ¿Pero por qué? ¿Por qué se ha ido, tío? Habla conmigo en mis aposentos ¿Por qué? Se ha ido Estos no son tus aposentos Compañeros A ver Tengo varias cosas ahí Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Ni se siente el tío Un cachondo Han ido del preceptor Muy bien Estoy seguro de que tienes preguntas Y voy a hacer mi mejor para responderlas Primero Déjame decir esto No adepto en la historia de la Scolia Arcana Has logrado La Sabal Ahora prepara El tiempo para sufrimos Los enemigos de nuestro enemigo Está en el final Es nuestra turno De la cruz Es hora de aprender La verdad La verdad De Sierra Sadanas Y el caer De la escena El Empyreo Síera Sadanas Nunca fue matada Sabal Ella fue presionada Dentro de las heraldas De La Thea Porque de ti Ella se ha despertado Y aunque se ha presionado Ella se ha demostrado Formidable Ahora para destruirla Debemos Cuando Ethan Engar Hace el rituel Para tu inicio Él creó Y creó A lo más poderoso Del universo Lo entiendo Volverá a algún día Y tiene que haber Alguien preparado Sí Dime que algo Hacer La tengo La hacer Eso Y yo la mataré Yo creo que no No va a salir bien esto Ajá 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 A ver A ver Este señor Los tres Hay tres Tres fundadores ¿No? ¿Este quién es? Ah vale Que es automático Pensé que tenía que hacerlo yo Pero bueno Es bueno saber Que no hace falta Te imaginas Las colocas todas mal Y aparece el empírio oscuro Y morimos todos Ajá 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 Ok Vamos a ver La piedra del sol Se desbaratan las armonías Del glico ¿Por qué no da la cara? Boom Acá Ajá Y esta está buena Es que es lo peor Ajá Ajá No ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que acabar así? Ajá 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 La vida Joder Que beza eres Tío Voy a poner ¡Ah! Para mí No te esperabas que Un miembro de las poliarcanas Te atacará Con dagas ¿Verdad? Como no me despiste Como no me despiste No, al revés Eh, eh A mí no me posea gente Me acuerdo de una cosa muy graciosa Cuando jugué la primera vez Esto Intenté Fue después de haber jugado Dragon Age Origin ¿Vale? Eh, eh, que Para el que no recuerde O no la he visto O no la he visto en Dragon Age Origin Hay una parte En la que un En la parte del círculo de magos ¿Vale? En la que tienes que En la que un enemigo Puede poseer a otra gente Bueno, el caso Que cuando jugué a este juego Fue después de eso Y me quedé todo pillado Porque no quería Como vi que ponía Estudiante poseído Digo Au Digo A ver si al final va a resultar Que lo diré A ver si Por matar a los estudiantes Me van a penalizar o algo ¿Vale? Y me pegué Todo el combate Contra la Tía esta Sin matar a los estudiantes Y después dije ¿Para qué? ¿Verdad? Ahora estoy pasando de ella Pero porque Bueno, de ellos Da igual Me voy a cargar Si es más cómodo ¿Verdad? Ah O chaval O sea, chavala ¿Por qué apuntas Hacia arriba? En serio No Joder Que pesa eres Voy a larte la sangre ¿Qué es esto? Ahora me lanzas ¿Qué? ¡Eh! Ah, que me han drenado el maná ¿Será cabrón? Ah Perdón Uy Perdón Uy Ah Eso no era Eso lo que quería hacer Era esto O sea, no me ha servido mucho Pero bueno Joder Que me ha drenado el maná Cada vez Bueno Pues nada Joder No me deja Espera que se Cura vida Hija de puta Que se cura vida No me puedo fiar ¿Eh? No 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 He quitado vida a ella Matando a estos bichos Ah, cada vez que invoca uno Pierde vida O sea, pierde Digamos poder ¿No? Pero Acá Y cada vez que me impactan Joder Cada vez que me impactan Gana vida Que cosa más rara Ahora me entero Ya está, ¿no? Ya está Ya está Ya está No me hace falta el maná Para... Oh Esto sí No 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 sé yo si me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Ahora sí Ah Joder Joder Bueno, pues nada Encantado, ¿eh? Ah, los Fargota No han contado Eh, eh Eh Ah He tirado a ella Tío Oh ¿Veis? Por esto quiero matar a los otros Un paga, hijo de puta Está haciendo un combate Dentro Es el combate Contra un boss Más complicado Con diferencia, ¿eh? Porque en la mayoría de los otros Me bastó con Ah, que no te has muerto Con la mayoría de los combates Otros Me bastó con usar el El modo salvaje Y ya A la mierda, ¿eh? Y con esto estoy gastando Pero pociones Y pociones ¿Dónde estás? Ah, ah, ah Pues ¿Por qué me has puesto la pantalla borrosa? Cacho puta No te muera Ya está Oh, sí Dámelo Claro que sí A empalarla Es lo que Yo siempre he querido En fin Y subimos el nivel Diecisiete mil De experiencia, tío Capucha del Empirio Oscuro Obviamente Ya tengo el ser completo Ah, lo tonto, a lo tonto Voy a poner Ha subido otro nivel De Persuasión A subir A abrir cerrojos Vale, mejor Y me voy a subir Imagino que esto, ¿no? Que es lo que estoy usando más Y de aquí Mira, veis Todas las capacidades mejoradas Eso mola Pero es que no puedo subir ninguna más Están todas al máximo Ninguna de estas Quiero decir Me debería de subir Como no uso todas estas habilidades mágicas Me debería de subir En verdad Usar algún arma mágica Quizá a lo mejor me ponga El mazo Y Los cetros Para compensar un poco No lo sé El problema es que perdería mi arco Voy a poner esto Voy a poner esto, tío ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Lo que ningún otro miembro de nuestra orden pudiera Tú has enfrentado a Ciara Sadanas Y emergido victoriosa Después de tu trial de la iniciación Jubil Caladus Dónde está La Scolia Arcana Te da todo ¿Qué onda? Y son ahora Vos de comandar Arc Sage Que soy el artisabio De verdad La llave del artisabio Muy bien Y más experiencias Pues ya hemos terminado Revelación Nada Vamos a nuestros aposentos Puedo entrar Estaría bien que dejaran entrar desde fuera No que tengo que Entrar O sea Cada vez que quiero entrar en el En el esto O sea Imaginarse que estamos Por ahí perdidos ¿No? De esto Digo Me apetece ir a mis aposentos de archisabios A darle de comer a mis duendes Tenemos que Entrar en Razir De Razir a Ciudad Alta De Ciudad Alta a la Scolia Arcana De la Scolia Arcana Para adentro Aquí no es Eh Eh Y de aquí A los aposentos de archisabios Es que cuando queramos llegar Los Se han muerto de hambre Lo Sabéis ¿No? O sea que no En fin Que Está muy bien eso No llevo todo el set encima ¿No? O si El set del Empirio Oscuro Vamos que tampoco Eh A ver No Túnica Espérate ¿Esto qué es? Ah, esto es coraza Claro Entonces túnica Cinto Que cinto Son guanteletas En verdad No Tengo Lo otro Lo tengo en casa Lo conseguí hace un montón de tiempo ya Sabéis ¿No? El Las botas O como lo queráis llamar Debería de pasar por casa Y dejar las cosas allí Es lo que digo Mejor allí que aquí Porque aquí Nos podemos morir de la Esperamos que Ni el set completo Vale la pena ¿Eh? Ya Aquí tenemos un alijo Cosas Ah bueno Espera Entonces No, no salir Imagino que desde el alijo Puedo acceder A mi otro alijo ¿No? Efe Esto es lo que llevo encima Sí Eeeh ¿Veis? Vale La zota del Empirio Eeeh Que cosa llevo encima ¿No? Vale 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 Ahora es que quiero echarle un vistazo A las cosas que llevo encima ¿Vale? Eeeh Saca el Pilar Todo a mi Podemos cambiar Vamos Una casa ¿Vale? Una casa como Dios manda Por cierto Esto de la regeneración de vida Me está jodiendo ¿Eh? El no tener regeneración pasiva de vida Y debería de intentar solucionarlo Sí o sí Eeeh Vamos a ver Aquí había cosas ¿No? Sí No Aquí, aquí, aquí Vale Voy a ir a los cofres Pero antes voy a vender Voy a vender No Voy a desguazar lo que llevo encima ¿Vale? Para que no tengo sitio Porque me he echado encima Todas las mierdas que llevo A ver Bueno Esto no hace mucha falta Pero bueno Lo vamos a hacer igual ¿Vale? Lo bueno de este sitio Que tengo todas las estaciones de trabajo Estaciones de trabajo Más bien entendido Que tengo todas las de esto aquí Así que Si quiero crearme algo Ahora sería un buen momento ¿Sabéis? ¿No? ¡Hostia! Primeras de Sepa Los de Cuazo Ya está Total No me van a dar nada ¿No? ¿Veis? Pues Disco de escarcha prismática Mola Hoja prismática Tío Cuanto let es nada Tío Bueno siguen dando De lo que no quiero Que me den Tío ¿Aquí qué hay? He desguazado la otra Pero bueno Que da igual No lo sabía No me acordaba Que se podía desguazar La de esto de Sepa Pero que da igual ¿Vale? ¿Dónde está? Top Topo adelante ¿Aquí? Aquí Sí A ver que Oh ¿Por qué está? ¿Por qué está? Voy a tener que disiparlo Y me voy a comer una maldición Ah que no Devoradora Robar salud A ver si me dan un de estos Vendría muy bien Amplificadas maestras Medellón de coagulación Mola Y ya está Ya no hay nada más Mis duendes Y poco más Lo que quería mirar Era lo que os comenté ¿Vale? No tengo Más de esto ¿No? El casco este Ni puñetera idea De qué es Ah del buscador No Esto no lo tengo Los guanteletes No ¿Ve qué? No Guantes ceremoniales Tampoco Calzas Intrépidas Todo esto es el mismo Set de armadura ¿No? Sí Mola un montón No diría que no ¿Y algo más? No Zapatos de crea Escarcha Ni puta Ni nada A ver Vamos a ver Vamos a ver el conjunto Del empirio oscuro Lo que nos da ¿Dónde está el copón? Aquí Más dos Más dos Capacidades de magia Está bien Pero Entonces tenemos Tanto tenemos 371 De armadura Y con lo que yo llevaba Ya con esto tengo más ¿Qué llevaba yo? ¿Era esta no? Creo que era ¿O no? Sí, sí, sí Me suena que fuera esta Artúnica no De esto llevaba Esto De aquí llevaba Esta Sí Y de pies Zapatos de valia De lich Me parto Ah, que esto es parte Del setup Este ¿Cuál? No llevaba estas, ¿no? No, creo que no, eh ¿Esto llevaba? Estas son mucho mejores Además tengo ya una O sea Pues voy a conseguir Un pequeño Más resistencia ¿Veis? Que esto es lo que os digo, tío No tiene ningún sentido Que Que la Que los sets O sea Los sets de armadura Tengan Esos nombres O sea ¿Sabes lo que quiero decir, no? Que tengan los nombres Diferentes, tío Es que hasta he liado un montón Porque tú no consigues Los sets O sea Si no los llevas encima Como los he llevado yo ahora No sabes que es el mismo set de armadura ¿Sabes lo que quiero decir, no? Pues eso Eh Pues nada Pues muy bien Así Así es un poco más de armadura Está con maléficos Muy bien Creo que no eran maléficos Creo que era de lo anterior Pero bueno Vale Pues voy a guardar Las cosas que me sobran Que no son pocas Todas las que he pillado Y más ¿Vale? Todo esto Me gusta guardarlos Son como trofeos En cierto modo Aunque muchos los conseguimos De De loot Random Por decirlo Pero bueno El broche Esto va a ir para la basura Esto Este sí me lo voy a quedar El de archi El de archi sabio ¿Vale? Porque Es bastante bueno Por lo general Pero lo voy a guardar El de preceptor No Esto lo vendo Basura El ojo de la llama Basura Basura Y por lo que se encontraba ahí Basura Perfecto Basura 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 Perfecto Muy bien Una carta del archi sabio Venga vamos a leerla La carta del archi sabio ¿Por qué he perdido vida? Ah sí Porque me habré quitado Me he quitado el set de armadura Que me daba vida Y ahora me lo he vuelto a poner No Vale A ver archi sabio Cuéntame Una carta A mi docente favorito Preceptor Considera un anillo de cobre Esto ya lo leímos Me encanta Porque la La carta de De Aethan Engar No se considera basura Pero la del archi sabio Sí Vale Si estás leyendo esto Es porque has triunfado Donde yo fracaseo Y ya Supe que en el momento Bla 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 Ahora mi legado Te pertenece Como rebró Si Liria Si lo quiere Con nuestra ayuda Las razas mortales No ganan Bla 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 Te gritaré Y el preceptor También te ha entregado Una llave Pertenece a mis aposentos Que ahora son tuyos Usa los tesoros Que encuentres con sabiduría Y inteligencia Los he roto todos Esto también se considera Ahora De la A lo mejor tengo que salir O algo Pero bueno Da igual Me da pena porque Estoy haciendo todas las misiones No es que eso me dé pena Pero Estamos a nivel 32 ya Llevamos la mitad del juego Poco más Poco menos Y vamos a llegar Al Level cap De aquí a nada Cuando te quieras Cuando nos queramos dar cuenta Así que quizá Por eso Debería de plantearme El 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 quitarme el anillo ese Que me da experiencia ¿Vale? Que el Aulas malas Lo bueno de que puedas Tejer el destino Es que si estás aburrido De siempre lo mismo Pues Aunque estés a nivel máximo Pues te cambias De esto Y ya está ¿Vale? Te cambia el esto Y dices Ahora voy a ir a Puyetazo Mala idea Pero bueno Se puede hacer Vale Pues mira Vamos a dejar este vídeo Por aquí ¿No? Yo creo que ha estado Bastante bien Hemos terminado Ya del todo La La campaña De la De la Escolia Arcana Es que se va a decir De la cura de archimagos No Pero también Vale Y ya está Mira voy a aprovechar Y a este señor Le voy a vender la caca Vale Pues ya está Es solo eso ¿Vale? Voy a Uh Cetro glacial De avalanche Este es top 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 ¿Tienes algo más interesante? No Por lo que yo lo he vendido Las cartas de los chistes Reparte Y las otras no las puedo vender En fin Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo